La pareja de la presada Ay, Diosito, me encanta ¿Te gusta? Me encanta la sorpresa que me tenías preparado No, 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 no Espera, espera, espera ¿Qué? Esta no es la sorpresa, que rambona Ay, más Muchísimo más Ay, mejor Vas a ardir, te vas a volver loca Vas a volar Me encanta, me encanta, me encanta Bueno, bueno, ¿y qué hago? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿Te vas a quedar en la camita? Sí, a esperarte Esperame bien sexy, ¿sí? Bueno, muchas gracias Ay, así, todo coñinito Golosa ¿Cuál será la sorpresa? ¿Qué? ¿Qué? Ay, Diosito Ya sé Me va a regalar el S4 que tanto quiero O le invito a su amigo Por fin, aceptó 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 a su amigo Para saber ¡Ah, Diosito! ¿Estás listo, Zita? Sí, mi amor ¿Estás listo, Zita? Sí, mi amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!